CUBIERTOS POR UNA MANTA DE DESPRECIO E IGNOMINIA Columna de opinión de Mauricio Botero Caicedo Para el espectador El pasado 29 de octubre en Cali, el canciller de Venezuela, Iván Gil, declaró sin inmutarse. Venezuela es un país libre de presos políticos. No hay ni uno. Dos semanas después, el jefe de Gil, Nicolás Mauro, desmentía a su mendaz, Ujier, y anunciaba que iba a liberar a algunas docenas de los más de 2.000 presos políticos en manos del régimen. La liberación, más que un gesto humanitario, pareciera ser una demostración de cobardía buscando que Trump tenga algunas consideraciones con el fraude electoral. El episodio de Iván Gil pone en evidencia que la mentira para los chavistas no es puntual, sino permanente. Desde hace varios meses, Petro y el canciller Murillo, incluyendo su intervención en la COP16, han reiterado que la postura del gobierno colombiano sigue siendo la misma. No reconocer a Nicolás Mauro mientras que no se publiquen las actas de votación. Pero todo parece estar que en la Casa de Nariño se está cocinando un monumental reversazo. Según informes de prensa en Brasil, Petro dijo que las pasadas elecciones en Venezuela fueron un error y que no hay voto libre si hay bloqueo. Estas observaciones conllevan a los analistas a especular que el gobierno de Colombia está desabriendo las puertas para reconocer en enero, tácita y explícitamente a Nicolás Mauro como presidente, legitimando de paso todo régimen de gásteres. Atrás va a quedar la postura que exigía de pruebas los resultados del 28 de julio pasado. ¿Por qué puede ser tan grave la nueva posición del gobierno colombiano? Haga de cuenta al lector un apartamentero que ha robado a varios pisos. Si dándose cuenta del saqueo, tanto los vecinos como la policía guardan silencio. Dicho mutismo llevará al pícaro a seguir perennemente cometiendo fechorías. Eso es exactamente lo que puede ocurrir con Venezuela si varios países, incluyendo Colombia, aceptan el fraude de Maduro. Nunca más volverá a haber elecciones fiables y libres en Venezuela. El abandonar al pueblo venezolano que votó masivamente por el cambio no solo sería pusilánime, sino ineficaz, y creer que aceptar la espuria presidencia de Maduro nos va a ayudar con la paz total, o con un eventual desabastecimiento de gas o con la venta de monómeros, es un miraje. Maduro seguirá dándole protección y refugio al narcoterrorismo, principalmente a la LN y a la nueva Marquetalia. El gas que eventualmente nos podría vender es tan regular de calidad como es confiable de suministro. Y Maduro seguirá con la enajenación de monómeros. Según el ICP, Jan Haas, el 84% de los encuestados prefiere que el gobierno continúe con la extracción de gas en territorio colombiano en lugar de optar por su importación desde países como Venezuela. Otra encuesta de cifras y conceptos muestra que 9 de cada 10 colombianos está en contra de que el gobierno reconozca a Maduro. Ojalá Petro y Murillo entiendan que Maduro es un socio desconfiable y peligroso, y que una manta de desprecio e ignominia los cubriría sin cohenestar el fraude desconociendo la abrumadora opinión de los colombianos. Apostilla Indistintivamente de que el cura Perea hasta Darío Chavarriaga haya pertenecido a la sociedad de Jesús y salga de las entrañas del CINEP, tengo la certeza de que el sacerdote Francisco de Rufs no lo incluyó.